La conferencia de Sony en el E3 2016 ha sido grandiosa, de esas que van directa a los capítulos imprescindibles del libro de cómo hacer una conferencia. Por fin, For the Players cobra sentido y estas son las novedades que han hecho que Sony gane en este E3. La única crítica que podemos hacer a toda la conferencia es que realmente muchos de los anuncios son algo volátil, al no haber fechas de lanzamiento concretas. Pero empezamos, porque esta vez se han dedicado a mostrar juegos impactantes, sin la morralla habitual de cifras. Lo que hemos visto han sido juegos y más juegos. God of War para PS4 va a ser épico. El sistema de combate cambia y la acción se desarrolla en lo que parece ser un mundo abierto, con ciertos aspectos en la progresión del personaje que lo hacen diferir de todo lo visto hasta el momento. Days Gone fue otra de las novedades, un survival de mundo abierto también, en una época apocalíptica muy impactante. Un videojuego que solo por sus imágenes ya dan gana de jugar. Detroit Become Human también se dejó ver con un trailer que sirve perfectamente para conocer las alternativas y opciones que ofrecerá. Un título bastante llamativo, del que esperamos conocer también mucho más. Luego conocimos una de las sorpresas de la noche. Resident Evil 7. Solo con esto ya hacerse con el PlayStation VR va a tener mucho sentido. Pero claro que no fue el único juego preparado para los cascos de realidad virtual de Sony. También tuvieron su turno juegos como Batman, Star Wars, Final Fantasy XV y Farpoint. Títulos con los que Sony quiere hacer que te decidas por su opción de realidad virtual. Unos títulos bastante interesantes, de los que ya veremos cuál es la experiencia de juego final. Y si alguien pensaba que ya estaba todo listo, vimos también el primer gameplay de Call of Duty Infinity Warfare, que se ha dejado ver y de qué manera. Apuesta por la ciencia ficción y enfrentamientos espaciales. Un cambio mucho más radical de todo lo visto hasta ahora, que ciertamente pinta genial. Y es que la saga todavía tiene mucho que ofrecer. Luego conocimos la remasterización que se llevará a cabo de los tres primeros Crash Bandicoot. una saga que es ya todo un clásico. Y si parecía que nos íbamos a dormir, llegó otro momento de subidón. Hideo Kojima salía al escenario para mostrar un teaser de su nuevo proyecto. ¡Gracias! 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 Todo esto para terminar con un tráiler de Spider-Man. De modo que, al César lo que es del César, Sony ha sabido llamar nuestra atención. Y ahora esperamos que concreten próximamente las fechas de una forma más exacta. Mientras, seguiremos con una sonrisa recordando todo lo que hemos visto. Y ojo, porque sí hubo un dato que sí que nos dieron durante esta conferencia de Sony. Fue la fecha de lanzamiento final de The Last of Guardian. Un título que muchos llevamos años esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!